Hola, ¿cómo me va? Un saludo para todos aquí en la calle. Todavía ha quedado un poco, ustedes saben lo que es el polen, pero de una plumita blanca en el aire, que si uno no tiene cuidado, se le meten las narices y eso es bien feo. Así que, ¿qué creen? ¿A que andamos en la calle? Como cuando ustedes eran pobres. Como cuando ustedes eran pobres. Pero como yo soy pobre, me encanta ser pobres. Bueno. En los videos anteriores, vamos a ir al grano, porque el tiempo así pasa, ¿ve? Yo cuando digo, ya se terminó el video. En el video anterior, yo he prometido no decir malas palabras. ¿Y qué creen que hay un carro en sentido contrario? Esto lo tienen que ver ustedes. Miren, sentido contrario. La gente le va a ir al grano. La gente le va a ir al grano. Se metió en sentido contrario y se fue. Para que vean que esos vacas andan por todos lados. Le valió madre. Pensó que era one way para todos. Que era una sola villa. Para que se den cuenta. ¿Cómo está la gente de atarailada? Bueno, pero ese no es el tema, eh, mi güey. De todas maneras, tenía que mostrárselo a ustedes para que se dieran cuenta cómo anda la gente de atarailada. En el video anterior, lo corté de una, mi gente. Porque yo les he dicho que yo no quiero malas palabras. Y yo les iba a decir unas grandes palabras a esta vieja de Florida. ¿Saben por qué? Porque ella sabe muy bien que se anda burlando de esta familia. Ella sabe muy bien que se anda burlando de ellos. Para ello va a ser nuevo esto que van a escuchar de mis labios. Pero lo voy a decir porque yo no me voy a quedar callada. Ustedes saben lo que hizo ella, ¿verdad? Que no voy a darle detalles porque no es lo que les traigo en este video. Se va a meter allá al otro lugar, al otro changarro donde se anda arrastrando. Pero bien, cada cabeza, cada loco con su tema. Entonces, eso se llama burla. Y yo digo en mis adentros que hasta hoy que yo me dé cuenta que alguien me diga esto es una burla, porque yo sé que la cara aislada está allí de moderadora. A mí nadie me va a estar hablando bonito en un lugar y me va a estar insultando en el otro lugar, haciéndome memes. No, señores. Para nada. A mí no me van a ver la cara de pendeja un montón de veces. Me la van a ver una vez, pero no tres. Esta historia es tan terrible que no se haya ni coporón de comenzar. Porque son tres mujeres sobre una que después que la usaron, la quieren desaparecer. Son tres mujeres que fue lo mismo que hicieron conmigo y lo hicieron con ella primero. Déjenme contarles que a mí esta historia ya no me estaba importando. En que yo iba a perder mi tiempo con esto. Pero ¿saben por qué me voy a tomar mi tiempo en hacerlo? Porque esta vieja me dobló la cola el día que llegó al en vivo. Me dobló la cola. Para yo decirle superdades. Es que Caroline es inocente porque ella y sus compinches la tenían amenazada. No. Todo comenzó con una broma. Y que esa broma se expandió. Es una broma inventar que yo tengo hermanos abogados, fiscales, sacerdotes. Y tú tienes este problema con tu niño. ¿Te vamos a ayudar? ¿Eso es una broma? Me pregunto. ¿Eso es una broma? Eso no es una broma. Pero déjenme decirle, mi gente. Que estas tres mujeres se han dedicado cibernéticamente a ser sicarias. Porque lamentablemente en lo que son estas redes sociales. Hay personas que tienen unos corazones tan asesinos que no les importa hacer daño. ¿Cómo comenzó el odio? Porque ustedes también necesitan saber, ¿verdad? Ustedes pueden dejar todas sus preguntas. En estos videos que ustedes van a ir escuchando. Ustedes dejen sus preguntas. Que se las vamos a responder toditas. Le vamos a dar un break a la 4x4. Mientras la vemos que nos muestre el culito bien paradito. Porque el hocico ya se lo vimos. Adelias. Pero siempre le hagas así. No, mi hija. Arreglate la dentadura. Para que así como tengas el culo levantado. También te rías así, ve. Con el hocico abierto. Y no te va a ver todo podrido. Ok. Así, ve. Pela los dientes de punta a punta. A ver si vas a encontrar un podrido. ¿Cómo es? Sí. Muéstralo, dientes. Date el orgullo de mostrar los dientes. ¿Para qué quiero nalgas y con la boca? Pero ese no es el tema. El tema aquí ahorita es. ¿Cómo comenzó? Pienso que sí. Es muy importante como ustedes me dicen. ¿Cómo comenzó el odio? De estas mujeres con Carolina. Tienen razón. Yo pienso que yo llevo agarrando ahorita. El toro por la cola. Vamos a comenzar entonces. Ustedes tienen toda la razón. Porque alguien me preguntó. Doña Rosy. ¿Cómo comenzó el odio de estas mujeres? Con Carolina. Vasco en la de Florida. Sí, tienen toda la razón. Ok. Perfecto. ¿Cómo comenzó todo el odio de esta mujer? Porque ellas. Con la de Panamá. Con la de Panamá. Que es algo que yo se lo voy a repetir. Pero no importa. Ustedes tienen derecho a preguntar. Ustedes tienen derecho de opinar. Ustedes tienen derecho de decirme. De dejar sus comentarios. Y yo se lo voy a responder. Y yo le voy a decir. A usted que dijo. ¿Cómo comenzó el odio de estas mujeres? Y más. De la de Florida. Con Carolina. Ok. Perfecto. Carolina estaba desaparecida. Como ustedes lo saben. Carolina no quería saber nada de las redes sociales. Nada es nada. Por su salud. Y. Dice que una vez. Se dio por entrar. Y empieza a escuchar. Que estaban atacando. Yo pienso que yo puedo mencionarles el nombre. Porque yo no estoy hablando mal de ellos primeramente. Y yo lo que quiero es que ellos queden. Limpios de todo este huateque. ¿Por qué? Porque la gente ya está hablando. La gente ya está diciendo. Cosas. Que no saben. Porque ellos nunca han invitado. A nadie. Ellas son las que se andan ofreciendo. Ellas son las que andan buscando. Subir. Pero la gente ya está diciendo. Que ellos los están invitando. Las están invitando. No. Pero bueno. Ese va a ser otro video. Dice que ella se dio por subir. Y de mala suerte. Porque dice que ella no le llama buena suerte a eso. Escucha. En el canal de la basura. Que estaban. Hablando. Que familia Herrera. Había ido a sacar unas fotos. A la casa de Caroline. Y dice que dijo ella. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Y les hago así la cara. Porque ella me contó esta historia. No por texto. Sino por video. Llamada. Y dice que dijo ella. Y dice que dijo ella. Esto no puede continuar así. Porque no pueden estar maltratando a esta familia. No pueden estar diciendo eso. No pueden estar diciendo eso de ellos. Ellas. Cuando ya tenemos la confirmación. ¿Quién fue la que dijo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ella lo aceptó. La señora esa que dice que está enferma. Pura mentiras. Esa señora no está enferma. Si estuviera enferma. Estuviera en la cama. Acostada. Cuidando su energía. El poquito. El charquito de energía que le queda. Que deseara tener la mía. Y dice que dijo. No. Yo no puedo permitir. Ya suficiente pecados. Estas mujeres han cometido. Yo no lo voy a permitir. Y cuando Carolina me contaba eso. Yo me quedé. Que don Luis con Stephanie. Fueron a sacar fotos. Yo no creía. Yo no creía. Imagínense que ella me estaba contando eso. Y yo en mi corazón. Yo dije. Eso es verdad. Ellos no han ido a sacar fotos de nadie. Yo no sabía todo eso. Yo no sabía. Porque todito. Este relajo. Yo no sabía nada. Y dice que dijo ella. No. Yo no voy a permitir esto. Ya suficiente. Les permití yo. A estas mujeres. Que estén haciendo daño. Dice que ella quería salir. Desde el día. Que la vieja esa. Subió. El audio de la mentira. De la señora de España. Dice que desde allí. Ella quería reventar. Y salir. Y dejar a un lado. Las indicaciones de los doctores. Y dice que dijo. Yo voy a llamar. Y les voy a decir a ellos. Que no se preocupen. Yo no he dicho eso. Y eso no es así. Yo no he dicho eso. Eso es mentira. Eso se lo están inventando. Ellas. Y ya tenemos las pruebas. Que Carolina no miente. Carolina no miente. Porque Carolina. Le llamó a ellos. Para decirles. No se preocupen. Familia Herrera. Ustedes no han sido. Y yo no he dicho eso. Lo están inventando. Ellas. Y desde ahí para acá. Comenzó la amistad. De Carolina. Con. En los canales. De familia. Es cierto. Porque yo allí. Allí me saludó. Llegábamos. Platicábamos bonito. Opinábamos. De todo lo que estaba pasando. Pero no. La de Florida. No le bastó. Con saber. Que Carolina. Andaba ya tranquila y quieta. Sin meter la cola. En ningún lugar. Ni hablando. Ni nada de ellas. Sino que optaron. Por querer. Subir. Inventaron. Que quiero subir. A aclarar los estrell. Que los puse yo. Y empezaron a mirar. Como la culebra. Abriendo brocha. La otra. Dijo. Bien claro. Y pelado. En el envío. Le dieron la oportunidad. A la cua. Cua. Cuá. Así es que ahora. Me merezco yo. Así dijo. En el envío. Ahora me merezco yo. Mi oportunidad. Miren que oportunistas. Ella. Andaba buscando. Su oportunidad. Y la oportunidad. Que sacó. Es para que se me quiera el dedo. Donde ustedes ya saben. Porque ella sola. Porque ella sola. Ha caído. En tanta mentira. Que yo sé. Que las tres. Son unas grandes mentirosas. Ellas fingen que no son amigas. Pero ellas si son amigas. Ciertas personas. Dijeron por allí que. Que caro. Que que raro. Verdad. Que que caroline. Desde que empezaron. Con ese tema. De que le están sacando. Todos los pañales. Al sol. A la sovaca. Aparecido. Y yo más creo. Que este es plan. Con maña. Están usando esta señora. Para que ella venga acá. O para que ella ande allá. Distrayendo. Los temas. Déjenme contarle a ustedes. Que opinaron eso. Que no fue caroline. La que ha logrado. Que ustedes. Se distraigan. En los temas que llevan. O más bien dicho. La que. La que. La que anda. Queriendo distraer. El tema. Que lleva cosita. Con Jennifer. Es. La de Florida. No caroline. Carolina está contenta. Carolina está feliz. Porque por boca de cosita. Está descubriendo cosas. Que le está llevando al abogado. Carolina está muy agradecida. Con cosita. Y con Jennifer. Y yo digo así. Porque ustedes saben muy bien. Que Stephanie. Es la dueña del canal. Pero ella bien claro. Lo dice. De que allí. Quien lleva esos temas. Y quien lleva esos temas. Es cosita. Por eso yo. Lo hablo así. No es que estoy dejando a un lado a Jennifer. No. Porque ella es la pieza principal. Y mi respeto. Para permitir. Que todo eso vaya. Conforme lo va descubriendo. Cosita. Y Stephanie. Ustedes saben que ese canal. Es de los dos como pareja. Pero allí. La que más administra. Ese canal. Es Stephanie. Por eso yo no menciono. A Don Luis. Porque él tiene. Su canal. Que mi respeto. Para el canal de él también. Y se merece respeto. Como les dije. En el video anterior. Ustedes no saben. Cómo cuesta subir un canal. Cómo cuesta ganarse. La confianza de la gente. Cómo cuesta que la gente. Te vea un video. Y que también mira. Plum. Se escriba. Para que anden estas viejas. Queriendo tumbar. A los suscriptores. Porque como todo el mundo las odia. La gente piensa. Y dice. Si esta va a ser el elenco de acá. Me voy. Si esta va a estar subiendo aquí. Para yo estarla escuchando. Cuando yo ni siquiera la iba a escuchar allá. Me voy. Eso es lo que ellas quieren. Sacar los suscriptores. Que tanto les han costado. Para después. Andarse burlando. Diciendo. Que eso es lo que ella quería. Correrle a la gente. Porque ellos tienen buenos seguidores. Eso de que a uno le den una donación en un en vivo. Eso es mi respeto. Y a Stephanie le dan. Pero ojalá que esta gente no piense. Y yo me voy a tomar aquí. Y me voy a sentar de frente. Para que ustedes me miren. Yo me voy a tomar estas palabras. Para decírselas. No se desuscriban. No se desuscriban de los canales. Del canal. Ni de los canales. De ellos. Ellos simplemente están queriendo sacar verdades. No se vayan. No se desuscriban. No se desuscriban. Espérense a llegar al final. Porque hay una meta. No se vayan. Ustedes creen que a mí me agradan. Que me digan. Ya me fui. Ya me desuscribí. Porque yo no quiero escuchar a esa mujer. Pónganse en mis zapatos. Cuánto insulto. La gente no quiere escuchar a esa persona. No los hagamos de los panes. Que no nos importa que la gente se vaya. No. No mientan. Yo sé que ellos no han llegado hasta allí todavía. Pero alguien que así habla. Como aquel cuando empezaba los en vivo. En el canal de Judicita le decía. Si no te gusta. Vete. Si no te gusta. Vete. A saber quién le iba a ver. Para que le dieran. Le pagaran para que se arte. Un vividor de esta plataforma. Tener huevo. De correr la gente. Ustedes creen que esto es de gente alentada. Yo no vivo de esto. Yo no necesito de esto. Y ustedes miren. Aquí pueden ver. Yo no necesito de esto. Miren. Miren. Yo no necesito de esto. Miren. Yo vivo bien. Yo no necesito YouTube. Pero me gusta decir verdades. Y después de todo lo que estas viejas pendejas han hecho conmigo. A mí no me van a parar. De hablar. Como les dije en el video anterior. Habíamos dos locas. Pero ahora ya quedó una sola. Pues agárrense porque esta sola le va a sacar toda la verdad. Así fue como comenzó el odio de esta mujer con Caroline. Porque Caroline llamó a familia Herrera. Y desde que los llamó comenzaron amistad. Porque ella llegaba a los en vivo a apoyar. Esta mujer de allá de Florida no la dejaba en paz. Porque ella estaba con familia Herrera. Esta es una historia real. Porque han venido usando personas inocentes. Con un corazón partido como dice ella. Ella como anda. Si yo le digo que yo soy abogada me cree. Porque anda buscando ayuda. No le echen tierra. Como madre yo me pongo en el zapato. Y le voy a contar un poquito. Que nos pasó. Hace unos días. Nos pusimos a lavar carros. En la casa. Nos pusimos a lavar todos los carros. Y nos sentimos a que ahora se nos salió. El niño. Los vecinos tienen un juego. Deslizante. Y unos columpios. Y tienen un este. Si. Así para repalarse. Y no estamos lejos. Es la siguiente casa. Pero nosotros estábamos tan. Entretenidos en los carros. Que no nos dimos cuenta. A la hora que el niño se salió. Y entramos adentro. Y entramos a la casa. Y empiezo yo. A hablarle al niño. Pa, 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 pa. ¿Dónde está? Y él con la misma tía. Y él no estaba. Y él no estaba. Aunque se burlen de mí. Y salgo y le digo. Cuñada. Cuñada. El niño no está aquí adentro de la casa. Y ella me dijo. ¿Cómo? Dios mío. Rosy. Se salió. El niño. Y lo empezamos a buscar. Y lo empezamos a buscar. Y lo empezamos a buscar. Lo empezamos a buscar. Por todo alrededor. Y él no estaba. Y yo empecé. Como así. Como a tres casas. Y lo empezamos a buscar. Y empecé a gritar así. Con los vecinos. Y yo. Diciendo el nombre del niño. Y él me grita. Y él estaba en los toboganes. Y yo le grito a mi cuñada. Y corro y lo abrazo. Y le dije. ¿Por qué se vino para acá? Ustedes saben que los niños. Cuando ven algo de jugar. Ellos se van. Y yo dije. Dios mío. Qué triste ha de ser. Que se le desaparezca a uno. Un hijo. Y por eso. Esta historia de Caroline. A mí me toca mi corazón. Porque soy tía. Y soy madre. Y yo agarro a mi sobrinito. Y lo agarro chindeado. Y me lo llevo para adentro. Y nadie lo regañó. Porque los culpables. Éramos nosotros. Por tener la puerta abierta. Y desde ahí. Yo he jurado. Y perjurado. Que nunca más. Nosotros vamos a lavar los carros. Nosotros de mujeres. Que los laven los hombres. Y ahora digo. Cómo estas perras. No tienen corazón de madres. No tienen hijos. Viejas desgraciadas. Perras. No tienen hijos. Para que hayan usado a Caroline. Porque eso es lo que hicieron. Usarla. Con el sentimiento. De su caso. Con su hijo. Voy a dejar este video hasta acá. Porque lo que quiero es que entendamos. La verdad. Y no me importa. Así sean mil videos que tenga que hacer. Lo voy a hacer para que ustedes vean. Y ustedes como comunidades fieles. Sepan la verdad de esta historia. ¿Quiénes son las mentirosas? ¿Quiénes son las mentirosas? Esas tres viejas. Se han dedicado. En esta plataforma. Toda su vida. A hacer daño. Pero conmigo. Pero conmigo tocaron. Toparon en roca. Viejas desgraciadas. Muertas de hambre. A mí no me van a callar. Pues pienso que. Han entendido esta historia. Caroline es. Es. Víctima. De unas viejas. Que querían venganza. Hacia la señora de España. Ella es. La víctima. No culpable. Y lo van a saber. En el siguiente video. No se lo pierdan. En el siguiente video. Porque les va a gustar. Porque esta historia. Apenas comienza. Moderadores. Gracias por estar conmigo. Para terminar este video. Me voy a dar. El valor de decirles algo. No se desuscriban. De los canales. De familia. De Herrera Blog. Y Guerreras Blog. No se desuscriban. No me vengan a decir. Que se van. Por favor. Espérense. Dese en otra oportunidad. Esa mujer allí. No va a volver. Por favor. Apoyémoslos. Démosle a demostrar al mundo. Que con nosotros. Nadie va a poder. Esa vieja. Eso es lo que quiere. Correrle. La gente fiel a ellos. No se vayan. Por favor. No se vayan. Voy a dar este video hasta acá. Porque no quiero seguir hablando más. Pero yo sé que ustedes me van a entender. Porque yo no tengo un corazón. Asesino. Gracias por estar conmigo hasta el final. Gracias por estar conmigo hasta el final.